The Outer Limits The Architects of Fear de The Outer Limits es un episodio extraordinario que se sumerge en las profundidades de la paranoia y la moralidad en un mundo al borde del apocalipsis nuclear. Inicia con una potente escena que muestra una película simulada de un ataque con misiles nucleares, donde la población huye desesperadamente en búsqueda de refugio. Este preludio establece el tono sombrío de un futuro distópico en el que la guerra nuclear parece inminente, llevando al mundo a un estado de crisis global. Ante la amenaza inminente de la destrucción total, un grupo de científicos visionarios de United Labs se embarca en un plan audaz para evitar la guerra apocalíptica entre naciones. Su estrategia implica organizar una falsa invasión alienígena de la Tierra, con el objetivo de unir la humanidad contra un enemigo común percibido. Estos científicos, liderados por el Dr. Philip Geithner, el arquitecto principal de la trama, idean un elaborado plan que implica la transformación de un hombre en la mesa en un auténtico alienígena. Para ello, van a usar un suero de una extraña criatura que tienen capturada una especie de maleta, y además lo van a someter a una serie de procedimientos que promete ser un experimento único. El procedimiento de transformación es radical y doloroso, involucrando intervenciones quirúrgicas y tecnología avanzada para cambiar su apariencia física y simular una entidad extraterrestre. A través de un sorteo, el físico Dr. Alan Layton es el seleccionado para someterse a estas transformaciones, aunque inicialmente se había opuesto a la idea. La historia explora su evolución, tanto física como mental, mientras se convierte en una figura proyectada de un planeta con una atmósfera diferente. El día ha llegado y se le inyecta el suero, ya no hay vuelta atrás. Está listo para cambiar su cuerpo por completo e incluso todos sus órganos. No le ha dicho nada a su esposa Yvette de este experimento, y para colmo, ella le comenta que quizás esté esperando un bebé. Se pasean juntos mientras escucha esta noticia, y desde ya notamos un aire de arrepentimiento en este pobre hombre. El procedimiento continúa, y ahora lo mete a una cámara a presión, donde van a cambiarle su estructura molecular. Philip además le comenta que hay algo en lo que estuvo pensando, y es que con su transformación también deberán fingir su muerte. La trama se complica aún más cuando los efectos de la transformación de Leighton van más allá de su aspecto físico, y comienza a afectar su mente. Esto se complica aún más por su fuerte vínculo psíquico con su esposa embarazada Yvette. La conexión emocional entre ambos se convierte en un elemento crucial de la historia, agregando capas de complejidad a medida que la trama avanza. Esta escena es un poco triste, porque Allen tiene que mentirle a su esposa que está yéndose a una misión por Sudamérica, y que no volverá hasta dentro de unos meses. Esta va a ser la última vez que tiene contacto con su esposa. En otra escena, Phillips la invita a su taller para darle un falso telegrama que decía que la nave de Allen había caído sobre los Andes, y aún no tenían rastro de que alguien haya sobrevivido. Ella no puede más de tristeza, mientras que Allen está escuchando todo desde otra habitación. El plan de los científicos implica que Allen Leighton, para ese entonces ya convertido en la criatura alienígena Titan, aterrice a las Naciones Unidas para desencadenar el pánico inicial y motivar la humanidad a unirse contra la amenaza alienígena simulada. Han preparado todo para que no haya rastro de que se trató de su experimento. Están fabricando una nave muy especial con metales de los más raros, y que va a dar la impresión de que se trata de un auténtico alienígena. Después de unas cuantas sesiones y muchos cambios por parte de los científicos, y así empiezan a notar la deformidad en los resultados. Allen ahora luce demacrado, y su piel tiene en parte muchas escamas. Al parecer, algo anda mal con esta sesión, porque Allen en un momento pierde la cordura, y empieza a volverse violento rompiendo cosas, y atentando contra la vida de los científicos. Incluso, ahora, hasta libera a ese extraño ser que tenían enjaulado, y de donde estaban sacando el suero. ¡Vamos! ¡Vamos! Phillip, al final, logra sedarlo justo a tiempo, pero notamos que Allen ya está dejando de ser el mismo, e incluso tiene mucha más fuerza que antes. Apenas pueden retenerlo mientras intentaba llamar a su esposa para contarle toda la verdad. Unos días pasan y Allen despierta una camilla. Según Phillips, el error de ellos fue una administración de hormonas, pero que ya está todo controlado. Yvette, la esposa, llega una vez más a la institución porque está con todas las dudas con respecto a su esposo. Cree ferventemente que está vivo y que esa persona anónima que llamó a su casa el otro día podría haber sido él. Phillips trata de hacerle entender que su esposo ha muerto y que debería intentar superarlo. Yvette no se va de inmediato, sino que se pasea por la ex oficina de su esposo, donde encuentra sus cosas y se pone a llorar algo confundida. Incluso puede observar cómo se llevan a su esposo sin que ella lo sepa en una camilla hacia otro sector. La transformación está completa. Por la silueta, vemos que el aspecto de Allen ha cambiado terriblemente. Ya no se puede comunicar como antes, sino que lo hace a través de una computadora. Es una sensación de hablar con nada que se mueva. Cuenta que se siente como si estuviera en un limbo. Casi ha dejado de imaginarse como humano, pero lo que sí sigue haciendo es pensar mucho en Yvette. Aún así, está muy decidido con respecto a su misión. Le comentan que su vuelo se va a camuflar como un satélite meteorológico que planea lanzar al espacio y tendrá vía libre para pilotar la nave hasta el destino de la Asamblea General. Sin embargo, las cosas toman un giro inesperado cuando la nave espacial al final desvía su rumbo y aterriza a una zona boscosa cercana a United Labs. Esto añade un elemento de suspenso y tensión a la historia, ya que las consecuencias del plan comienzan a desviarse de la trama originalmente ideada. En un dramático giro de los acontecimientos, Layton, herido y desfigurado, se encuentra con cazadores de patos armados con escopetas en el bosque. Después de desintegrar su propia camioneta con un arma láser que le habían fabricado los científicos, intenta regresar al laboratorio en búsqueda de ayuda. Sin embargo, es gravemente herido por los cazadores, lo que lleva a una confrontación dolorosa y trágica. El clímax de la historia llega cuando Yvette, sintiendo una conexión y el dolor de su esposo, llega al laboratorio justo cuando la criatura alienígena entra y colapsa. Es en este momento culminante que se revela la verdad impactante. La criatura agonizante es de hecho Alan Layton transformado. La conexión emocional entre marido y mujer se manifiesta en un gesto personal compartido, la marca contra el mal, que subraya la tragedia de la situación. La narración de Cierret dice lo siguiente. Los espantapájaros, la magia y otros temores fatales no logran que las personas estén más unidas. No existe un sustituto mágico para el cariño y el trabajo arduo, para el respeto a uno mismo y el amor recíproco. Si podemos aprender esto de los errores que estos hombres aterrorizados cometieron, entonces sus errores no habrán sido completamente grotescos. Habrán sido por lo menos una lección, una lección para ser aprendida. The Architects of Fear es sin dudas uno de los episodios más impactantes y conmovedores de The Outer Limits. La trama maestra que se despliega ante nosotros es una odisea emocional, guiándonos a través de los recovecos más oscuros de la desesperación humana y la lucha por la supervivencia. Lo que destaca inmediatamente es la habilidad del episodio para tejer una narrativa compleja con capas de dilemas éticos y emocionales. La premisa inicial de simular una invasión alienígena para evitar la guerra nuclear plantea preguntas incómodas sobre la moralidad de tomar decisiones extremas en nombre del bien común. La transformación física y mental del Dr. Alan Layton, interpretada magistralmente, se convierte en un espejo de las consecuencias imprevistas y dolorosas de estas decisiones. El episodio también juega hábilmente con las expectativas del espectador. La desviación del plan original, cuando la nave espacial aterriza cerca del laboratorio en lugar de las Naciones Unidas, agrega una capa adicional de suspenso y desconcierto. Este giro inesperado ilustra cómo incluso los planes más meticulosamente elaborados pueden desmoronarse llevando a consecuencias impredecibles. La conexión emocional entre Alan y su esposa, Yvette, es el corazón palpable de esta historia. La revelación de la verdad en el clímax, cuando Titan colapsa y se revela como Alan transformado, es un golpe emocional magistral. La marca contra el mal compartida entre ellos, subraya la profundidad del sacrificio y la tragedia que envuelve a estos personajes. Además, la exploración de la paranoia en tiempos de crisis nuclear y la manipulación de la percepción pública resuena de manera impactante en la sociedad actual. The Architects of Fear plantea preguntas incisivas sobre la ética científica y los límites de la manipulación para garantizar la supervivencia, ofreciendo una reflexión que va más allá del ámbito de la ciencia ficción. En los comentarios, déjeme saber qué te pareció. Además, te cuento que si te gusta The Outer Limits, en el canal tengo varios capítulos subidos, así que te invito a que entres y veas toda la lista de reproducción completa. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like, y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies. El Un saludo, Master Movies.